Por el... no sé si vos estuviste en el APRE, o cómo se forma el APRE. Me gustaría que tal vez nos contara toda esa parte de la historia en que muchos se resienten en el ver ahora que vos, y yo les digo no, si Lionel siempre ha sido liberal, vos fuiste diputado suplente de Cuco Sánchez, tu tío, por el PLN. ¿Dónde te ves involucrado con don Enrique en el APRE? Pero vos formaste parte del APRE. No, como se da, doctor, es lo siguiente. El proyecto original es el Partido Liberal Nacionalista, yo era el secretario nacional, registrado ante el Consejo Supremo Electoral. El presidente era Constantino Velázquez y nuestro diputado Alpar Lassen, Adán Bermúdez, era el primer vicepresidente nacional. Entonces, la idea era que todos los partidos liberales con personería jurídica, y ahí estuvo el PLI, que lidera el maestro Godoy, ahí estuvo el PLN, en un acto en Los Palmes. Todos los partidos liberales, incluso estuvo el Partido Conservador, y todos los partidos liberales con personería jurídica suscribimos un acuerdo de todas esas personerías jurídicas, converger en una gran unión liberal. Entonces, ese era el proyecto que los liberales respaldábamos. ¿Qué fue lo que pasó después? Con el transcurso del tiempo, nosotros, yo me quedo organizando Managua, que es lo mismo que anda haciendo el PLC, creo, con el apoyo de los líderes de barrio, el padrón electoral del municipio de Managua. Y después, recuerdo que el proyecto cambia, y quieren usarnos a los liberales para conformar un primo hermano de arena, pero con el Partido Conservador como el principal. Y el candidato de tapada, ya de don Enrique, para poner de dedo, era Mario Sebastián Rapacholi. ¿Para la alcaldía de Managua? No, no, para las nacionales, por el APRE. Ah, para presidente. Para presidente, era Mario Sebastián Rapacholi. Es decir, el arena de Nicaragua. El arena de Nicaragua, el arena de Nicaragua, convertir un arena en Nicaragua, que era el APRE, y ya don Enrique, el que tenía manejando todo eso, era Mario Sebastián Rapacholi. Mi idea más bien, Leonel, era de que el PRONAL, en la época de Doña Violeta y de Antonio, era el sustituto de arena. Pero entonces, es APRE más bien el que quiere hacerlo como sustituto de arena, o la formación de la arena nicaragüense. La arena nicaragüense, y arena comienza a asesorar a través de Mario Sebastián Rapacholi, con los contactos que él tenía con arena. Y Armando Calderón, ¿qué viene? Pues el presidente Calderón viene también a bendecir. Ex-presidente. Él vino, él vino a una actividad. Bueno, pero ¿cuándo te eliminan a vos? Porque vos ibas de primaria, creo, con Marta Guillén, mi comadre. Correcto. Que había salido de la base del partido, se había distanciado de Managua, conocía de las bases de Managua, y ustedes salen a una campaña para salir de primaria, pero ¿de qué institucionalidad, de qué partido? De la Gran Unión Liberal. De la Gran Unión Liberal. Yo hablé con usted, ya como Gran Unión Liberal, cuando yo hablo con usted, doctor, yo recuerdo, porque está pasando todo, yo me estoy dando cuenta de todas estas cosas, y la injusticia, pues, que he compartido con ustedes, y yo lo llamo a usted, y usted me lo dijo, me dice, Lionel, vos ganás las primarias, y no te van a dejar, porque vos sos liberal, y no te van a dejar aunque gané las primarias. Entonces, yo le dije a usted, las vamos a ganar, y después me voy a terminar yendo cuando impongan el dedazo, y me voy a llevar a todos los líderes, porque son del PLC, los de Managua. ¿De adónde surge la llamada Don Enrique, y a quién nomina Don Enrique así de dedo, o todo el grupo? Porque allá no me diga que solo Don Enrique. No, no, es que el que, mire, el que daba la cara era Miguel López. Y yo le dije a Miguel, Miguel, te van a desechar esta gente, es conservadora, a vos te ven como hijo de casa, te están usando. Cuando yo empecé a ver toda la realidad de la cosa. Pero, ¿por qué coge entonces a los centros fiallos? Entonces llega el mexicano, que yo le había dicho que lo había traído su expadrino, Miguel López, Mario Sebastián Rapacholi, y creo que Alejandro también estaba ahí. Entonces ellos me llegaron a pedir de que declinara a favor de Alejandro. Entonces, como se trabó la cuestión, porque yo les dije, y no estábamos criticando el dedo del PLC, y ahora después de una primaria quieren quitar al que ganó, que me lo pide el presidente. Entonces, en efecto, me invitó a desayunar a la presidencia, y en efecto me pidió que declinara. Entonces, yo ya lo había hablado con usted. Sí, y por eso vos mismo me decís, y ustedes a quienes llevan, el que salga de una primaria, porque en esa época estaba compitiendo Víctor Guerrero con Pedro Joaquín Chamorro. Sí, es verdad. Y era una competencia en todos los distritos, porque ya se había separado el crucero, que iba por primera candidatura, y se había separado Ciudad Sandino. Y fue televisada. Para el año 2006. La primaria de ustedes fue televisada. La primaria fue televisada. Yo la vi en televisión. Entonces, y sale Pedro Joaquín, candidato, y le gana a Víctor Guerrero. El MSL, el Movimiento de Salvación Liberal, pone de dedo que se acababa de abandonar la convergencia del FSLN. El MSL, el Movimiento de Salvación Liberal, que hacía nueve. Y el candidato puesto de dedo es nuestro buen amigo, el doctor Sergio García Quintero, que acababa de abandonar la convergencia nacional del FSLN. ¿Estuvo en la convergencia? Sí, con el cuñadazo, con Edi Gómez. Entonces... Cosas veré de Sancho Amigo. A ver. Sergio García Quintero... Deja la convergencia del FSLN. Se va a la convergencia. Se va de candidato alcalde del MSL. Se vuelve sandilista. Pues yo... Estuvo ahí. Y se va al MSL. Entonces, él me llama cuando yo declino, y me llama también Constantino, del PLN, que iba también corriendo, y me piden los dos que me... Sergio García, me pide que me vaya de su vice. Y... Estos partidos corren, porque yo me recuerdo que estando preso veía a una montonera, como dice aquí el pueblo, de camisas rojas, peleando y disputándose las alcaldías. Entonces, corre el PLN. El PLN corrió y llevaban a... Aquí, creo que iba a decir... A Guarito. Era el hijo del expresidente Urcullo. Sí, Urcullo. Lo llevaban de candidato alcalde. Entonces, García Quintero me dice que me vaya de su fórmula. Del MSL. En el MSL que hacía nueve. Y Adán Bermúdez y Constantino Velázquez, que por favor acepte ser candidato alcalde, yo le dije no. Yo ya no me vuelvo a prestar a la división de esto. Le digo, aquí tenemos los liberales que unieron. Entonces, ahí te incorporas a la campaña de Pedro Joaquín. A la campaña de Pedro Joaquín que se habían venido a la Gran Unión Liberal. Entonces, yo ahí es cuando abandono el Partido Liberal Nacionalista, el esfuerzo unitario de la Gran Unión Liberal, que lo dice su propio nombre, y digo yo, yo ya no vuelvo a dividir. Y recuerdo el consejo de mi amigo Bill Nickerson y ahí fue cuando yo ya me integré. Leónel, ¿qué puedes decirnos ahora? Porque el lunes que tuvimos reunión en el SEM, vimos cómo Víctor Duarte, que es el diputado de la región autónoma del Atlántico Norte, nos llevaba y nos enseñaba cómo se estaba jugando solo, solo en el municipio de Ciuna, donde hay tres circunscripciones. Una cantidad, creo que digo, de 40 o 50 postulantes para correr a primaria. 60. 60. 60 precandidatos para las circunscripciones. ¿Te acordás, Bolionel, en esa época del 2006 ya, porque ahorita ya pasaron las elecciones municipales, ahora y vamos a las regionales, porque las anteriores fueron en el 2006. ¿Te acordás, Bolionel, que los medios de comunicación decían, si acaso, porque el lunes al mediodía oía al presidente de uno de los corrientes del PRI, a uno de los presidentes del PRI decir, porque creo que hay otro del viejo, un señor Monáines. Hay dos juntas directivas del PRI. A uno de ellos, el diputado Indalecio decía, el PLC allá en la Costa Atlántica no tiene a nadie. Y, ¿te acordás de eso, en el 2006? Es que yo era el vocero de la campaña. Del 2006. Del 2006, de la alianza PLC. Entonces, yo recuerdo que uno de los dos medios de la carretera norte vivía haciendo encuestas. Y entonces sacaron de que el PLC, si tenía suerte, quedaba en cuarto lugar de cinco casillas, que primero era el frente, después ya no MCL, sino ALN, casilla nueve. Ya se había transformado en ALN. Luego quedaba Yátama y luego Gerti Levite, el movimiento de Gerti. Y en quinto lugar el PLC. Y en quinto lugar el último lugar nosotros. Y para mí fue satisfactorio porque yo era el vocero y cuando anuncian los resultados, el Consejo Supremo Electoral, ahí nomasito me cayeron la prensa nacional internacional y dije quinto triunfo del PLC en las regiones autónomas. Quinto de cinco elecciones, cinco ganadas. Eso lo dije en mi editorial del día de hoy que aunque no le guste mucho, siento mucho a aquellos que les duele le arde de que el PLC lo dan como muerto. Yo recorro y digo han querido hacer desaparecer al Partido Liberal.